Hola, yo soy Connie y esto es EXPREMILO Y en el día de hoy les voy a enseñar cómo se tira la basura en Italia ¿Se quedan a ver el video? En el día de hoy les vengo a traer un video sobre las tantas curiosidades de la vida en Italia Para los que me ven por primera vez o no me conocen Les cuento que hace poco me transferí a Italia, al norte, más específicamente en la región de Piemonte Y el tema de la recolección de residuos fue una de las cosas que más me ha llamado la atención Y fue por eso que decidí hacer este video Hace poco subí un TikTok mostrando parte del proceso de tirar la basura Y está llegando ya a las 4 millones de reproducciones, es un montón Así que me di cuenta que este es un tema que a ustedes les super interesa Y como en el TikTok tenía un tiempo bastante reducido Me pareció oportuno hacer un video acá en YouTube mostrándoles paso a paso Cómo es que se tira la basura en Italia Como regla general, en Italia la basura se separa en 5 categorías Estas categorías pueden ir variando de comune en comune Pero las mismas suelen ser Vidrio, principalmente frascos y botellas de bebidas Papel, acá se incluye todo lo que sería papel, cartón y puede ser también tetrabric dependiendo del comune Lo importante acá es que estén limpios y secos Plástico, en esta categoría entrarían las bandejitas de telgopor, los plásticos, lo que son botellas, tapitas Y en esta categoría se suelen tirar también materiales de aluminio y de metal Como pueden ser latitas o tapas de los jarros En este caso también es importante que lo que estemos tirando para ayudar al reciclaje esté limpio y seco Húmedos En esta categoría se incluye como regla general todo lo que sea biodegradable y compostable Que pueden ser restos de comida, carilinas, servilletas de papel usadas, saquitos de té O productos que hayan sido manufacturados para ser biodegradables Pueden encontrar en esta categoría algunos hisopos o incluso cápsulas de café Seco, no reciclable o indiferenciado Esta categoría incluye básicamente todo lo que no está en las categorías anteriores Y en algunos comunes, como es el caso del mío, la cantidad de basura que ustedes pueden tirar de este tipo está regulado Tanto por el tamaño de la vivienda, es decir, por los metros cuadrados Como por la cantidad de gente que vive en ese hogar En mi caso en particular, que vivo en un departamento más o menos de 55 metros cuadrados Y somos dos personas Para tirar este tipo de basura tengo solamente 18 aperturas anuales de este contenedor Y cada bolsa que meto allí no puede superar los 20 litros En el caso de que supere esta cantidad de aperturas, tengo que pagar una adicional Así que yo ya sé que trato de tirar ese tipo de basura solamente una vez al mes La basura generalmente se tira en contenedores que están en la vía pública Cada uno va a tener un cartel indicativo de qué es lo que se debe tirar allí Generalmente estos contenedores están identificados con un color en particular Pero siempre lean el cartel, estén atentos porque pueden ir cambiando de comune en comune Por ejemplo, el mío en un momento uno era amarillo y pasó a ser blanco En la ciudad donde yo vivo, las categorías para tirar la basura son básicamente estas que les comenté Y cuando me mudé tuve que ir a hacer el alta del servicio de como lo llaman acá La raccolta diferenciata, que sería la recolección de residuos diferenciada Porque en mi comune, y eso fue creo lo que más llamó la atención en el TikTok No están los tachos abiertos, sino que me tuvieron que dar una llave y una tarjeta para poder abrirlos Que de esa manera es como ellos pueden medir la cantidad de aperturas y la cantidad de basura que tira cada persona En algunos comunes la apertura de estos contenedores es libre En otros se está empezando a cambiar por este sistema de tarjeta Y en tantos otros tienen designados días específicos para que uno saque la basura de ese material en ese día Y hacen la recolección puerta a puerta Les comento que como ya les había adelantado, tuve que hacer la inscripción para tener este servicio de la recolección de basura Que se paga anualmente, si no me equivoco se divide en dos pagos Pero me tuve que acercar allí a hacer la inscripción porque si no, no iba a poder tener el servicio Una vez que yo presenté ahí mi contrato de alquiler y les di toda la información necesaria Para que ellos pudieran saber la cantidad de basura que yo podía generar Me dieron el alta del servicio, la tarjetita para poder abrir el tacho de basura Y además me regalaron estos dos manuales Que este está muy bueno, es súper interesante Explica todo lo que es la diferenciación de la basura Que obviamente si ustedes viven en Italia o si están hace muchos años acá, más o menos ya lo sabrán Pero insisto, cambia mucho de comuna a comune Está súper didáctico, es muy entretenido Ven, este es el que les digo yo, que es el que va a la indiferenciada Que se abre la palanca por ahí Ahí tienen los diferentes tachos, les comenta el tema de que cambiaron los colores Este es el de plástico que es blanco, el del papel es amarillo Y este que es el que tiene la llave, este es el orgánico Pero si ustedes están en duda, como me pasa a mí con un montón de cosas Pueden tener este otro manual que se llama Donde lo tiro Entonces ustedes buscan de manera alfabética Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo rápido Que sería el papel para horno Papel acá se llama carta y horno es forno Entonces van a la C, busco cartas de forno Y tiene un colorcito Este colorcito en la parte de abajo me indica en qué contenedor va a ir Si bien es papel que sería medio orgánico y tiene comida Se tira en seco no reciclable Que es esa bolsa que puedo tirar solamente una vez al mes En casi todos los packagings por ley tiene que decir dónde se tira Pero de todos modos siempre está la leyenda que se verifique la disposición con el comune en particular Porque por ejemplo, lo que es tetrabric, que serían los envases o de leche o de jugos Que en algunos comunes lo toman como un embalaje plástico y en otros lo toman como un embalaje en papel Otra cosa que también se tienen que acostumbrar cuando empiecen a vivir aquí Es que siguiendo con el ejemplo este del tetrabric Si tienen un tetrabric que va por disposiciones de su comune en papel Van a tener que sacarle la parte del plástico, de la tapita, para tirarlo en el plástico O sea que cada cosa que ustedes compren, cada contenedor Va a decir cada parte en dónde lo tienen que tirar Y si no, siempre pueden buscar dónde es que se tira en ese comune En el manualcito que me dieron, también aparecieron otras categorías a estas 5 que les comenté que son las principales Estos son residuos vegetales, medicamentos vencidos y pilas Este tipo de basura se tiran en centros que están distribuidos a través del resto de la ciudad Los medicamentos vencidos suelen estar cerca de farmacias y hospitales Las pilas cerca de ferreterías Los residuos vegetales es un servicio que se paga aparte y lo tienen que pedir a la misma compañía de gestión ambiental Además, aparecen dos categorías más, si ya están medio perdidos, de lo que tienen que ver con la recolección de la basura Aquellos que se tienen que llevar a un centro de recolección específico Y aquellos que uno tiene que solicitar la recolección en su casa En cuanto a llevarlos a un centro de recolección, puede ser aceite usado, ollas, baldes, juguetes Y en lo que es la recolección de la casa, tiene que ver con objetos de gran volumen Lo que tenga que ver con obras, electrodomésticos de gran tamaño Que a veces incluso estos electrodomésticos los vienen a buscar quienes les entregan el electrodoméstico nuevo Fíjense que los materiales de los que están hechos estos productos que les comenté Como puede ser un balde, una olla o un juguete Parecerían entrar en la categoría de plástico o de aluminio Pero lo que tienen que tener en cuenta es que lo que uno tira en los contenedores diariamente de la basura hogareña Está pensado tanto para embalajes como envases de lo que uno consume diariamente De cajas, de comida, de lo que tiene que ver con la vida diaria Otra cosa importante a tener en cuenta es que todo lo que es algodón, servilletas de papel o carilinas Que hayan sido embebidos con productos químicos Puede ser maquillaje, solvente o algún líquido de limpieza Todo eso una vez que esté seco debe tirarse en la basura que no es reciclable Porque tiene estos productos químicos que les comenté Además, cada residuo se tira de una manera en particular El papel lo pueden tirar directamente en el contenedor o dentro de una bolsa de papel Lo mismo ocurre con el plástico Lo pueden tirar suelto, como el aluminio, en ese mismo contenedor O dentro de una bolsa de plástico Lo que serían los orgánicos tiene que estar en una bolsa de papel compostable Que de hecho cuando fui a dar el alta me dieron una No me pregunten cómo hacen, pero esta bolsa no tiene olor Esta bolsa se abre así La manera más fácil es doblar las puntas Les quedan las bases así y ponen esto para que no se desarme Las llenan hasta acá Y después la doblan así Y la tiran en el contenedor con llave De estas bolsas cuando me di el alta me dieron un toco así Pero después no me van a dar más Entonces cuando se me acaben lo que tengo que hacer es tirarlo en bolsas biodegradables Que son esas que hacen como de resina de maíz Que son las que generalmente les dan en el súper tanto para las compras O mismo donde agarran las cosas de la verdulería Los residuos vegetales si no tienen un gran tamaño Como puede ser una plantita de una aromática de la cocina que falleció La pueden tirar ahí con los orgánicos sin ninguna bolsa Lo que es vidrio generalmente son unos contenedores así Tienen arriba un agujerito, se tira directamente la botella También se encuentra legislado lo que son escombros Y materiales de construcción con los diferentes gremios Por ejemplo me vinieron a hacer un trabajo a mí en casa Y venían con unas cajas terribles Y yo estaba pensando qué iba a hacer con eso Y obviamente terminaron el trabajo y se lo llevaron Y lo van a tirar al lugar que les corresponde para hacer el reciclaje Bueno acá tengo un producto todos los días que es el papel de cocina Y acá esto es lo que les decía de cómo se tira la basura Confección externa que sería la parte de afuera que es una caja Iría en lo que es papel El secreto que sería este cerrocito que está acá Que es plástico Se tira con el plástico Y acá nos dice que la parte interna se tira en el plástico De todas maneras acá está la leyenda que dice Salvo que haya una manera de tirarlo diferente en el comune en el que estás Así que fíjense que por ley todos los productos Todos los packaging deberían decir dónde tirarlos Pero deben cotejarlos con el comune Sobre todo lo que tenga que ver con comida Y por ejemplo con papel encerado En mi comune todo lo que tiene comida y es papel encerado Si vienen otros por ahí se reciclan Esto va directamente a la indiferenciada Claramente el tema de la división de la recolección de residuos Es una de las cosas que más me llamó la atención Pero creo que es una muy buena iniciativa Y una vez que uno se acostumbra Ya forma parte del día a día Y me parece que ayuda a que el planeta sea cada vez un lugar mejor Seguramente pronto les estaré haciendo más videos De choques culturales que tuve aquí Al mudarme a Italia Que estoy adaptándome a esta nueva vida Díganme acá abajo en los comentarios Qué fue lo que más les llamó la atención De este proceso de residuos Y cuéntame cómo es que tratan la basura En el lugar donde están viviendo ustedes Si les gustó este video No olviden regalarme un me gusta Compartirlo si creen que a alguien le puede servir esta información O interesarle Y si les interesa conocer más sobre la vida en Italia No olviden suscribirse aquí de abajo al canal Espero que hayan disfrutado Que se hayan llevado información importante Y nos estamos viendo la próxima semana con otro video Chau